Música Estos bungalows ofrecen una piscina al aire libre, dos piscinas cubiertas y una bañera de hidromasaje. Gozan de vistas al jardín y se encuentran a solo un kilómetro de la playa. La conexión wifi es gratuita. La ciudad de Montevideo está a 50 kilómetros. El Refugio del Solís se encuentra al otro lado de la parada principal de autobuses y a 80 kilómetros de Punta del Este. El Refugio del Solís ofrece bungalows con aire acondicionado, televisión de pantalla plana y cocina completa. Algunos cuentan con sofá cama, mosquiteros y entradas privadas. Hay zona de barbacoa, leña incluida, y servicio de camarera de pisos. Todos los días se sirve un desayuno continental con bollos, pasteles y mermeladas. El Aeropuerto Internacional de Carrasco está a 20 kilómetros de los bungalows. Hay aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.